Con el 80% de las mesas escrutadas y con un nivel de participación electoral del 59%, los resultados son los siguientes. Primero, Nicolás Maduro Moro, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. El candidato Edmundo González, de la Mesa de la Unidad, obtuvo 4.445.978 votos, con un 44.2%. Otros candidatos obtuvieron 462.704, un 4.6%. Queremos informar...